¡Margarita, no! No lo hagas. No lo hagas. ¡No! Con la presente, don Pedro de la Fuente, juez de la causa Hernán Mejías, dictamina que éste morirá en el plazo de tres días decapitado. ¡Ah! 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 Esperaba de usted... No sé. Algo más generoso. Como anular la pena del excomisario de la villa. Si me ha metido en su cama para conseguir eso, marquesa, es usted bastante ingenua. Además, la sentencia es firme. Se hará pública. ¿Pública? Pero usted podría pararlo. Está a tiempo. El comisario morirá. Según dictó el tribunal. Soy yo, Margarita. ¿Has venido? Sí. Quería hablar contigo. Ay, Dios, Dios, Dios. ¿Qué es la señora? ¿Pero qué hace aquí la señora? ¿Qué me dice Saturno? Pensé que la próxima vez que nos viéramos ya serías una hermana benedictina. Pues ya ves que no. Pasa, pasa, por favor. He estado pensando mucho en tu propuesta y le he dado muchas vueltas. ¿Y? Si me voy contigo no volveré a ver a mi familia. Empezaré una nueva vida. Y... Y quiero hacerlo. Quiero empezar una nueva vida. Ay, Dios, Dios, Dios. Shh. Pero te estaría engañando si lo hago. Y me estaría engañando a mí misma también. ¿Qué? Eso quiere decir que no vienes conmigo. Eres el hombre que toda mujer querría tener a su lado. Lo eres. Pero yo no siento por ti lo que debería. Lo que tú te mereces. Hace poco alguien me propuso algo. Y voy a aceptarlo. Que seas muy feliz. Espera. Antes de que te vayas... Gracias por cambiarme la vida. Ay, la Virgen, la Virgen. Que tenemos bodas, que se los casalamos. ¿Qué dices de bodas? La boda de las bodas, la boda. La boda más esperada en las España, de Portugal y de parte del extranjero. Yo tengo que ir a ver al lado y contarle esto. Voy a contárselo. Saturno, tu ropa. ¿Es cierto que me ibas? Elena, Elena. Elena. Que esto es muy importante, escuche. ¿A dónde tengo esto? Aquí está. Se me ha apachurrado un poco, pero servirá. Así, déjela así. Saturno, ¿me vas a decir qué pasa? Que si se lo voy a decir, se lo voy a decir y le voy a alegrar a usted... El día. ¿Qué digo el día? La semana, el mes, el año y la vida. Le voy a... le voy a alegrar. No quiere sentarse. Me da miedo que le dé un tabardillo y me se caiga redondo. Saturno, estoy bien. Dime ya lo que te pasa. Eh. Pues ahí va. Que la seña Margarita va a aceptar su propuesta de matrimonio. ¿Qué quieres decir? Pues lo que quiero decir... Que esta noche va a celebrar usted el corpus. Sí, pero en la cama y... y con su futura mujer. Saturno, ¿estás seguro? Pues claro que estoy seguro. Es que no viene ahora el caso, pero... Pero yo mismo escuché a la señora Dicis de su propia boca. Hace poco, alguien me propuso algo y voy a aceptarlo. ¿Qué ya ha dicho? ¿Ha dicho eso? Saturno, ¿dónde? ¿Cuándo la has visto? Vamos, déjese de preguntar y a tú se sé. Que le estoy perfumando el centro marital. De acuerdo. Digo yo que tendrá que ir a salvarle. No, el destino va a hacer lo que yo no fui capaz de hacer. No voy a intervenir. ¿Pero qué es su hermano? ¡Su hermano! No es mi hermano, Saturno. Para mí ni siquiera es una persona, es un... Es un... es un... Es un hijo de la gran puta. Dígalo usted con todas las letras. Y que me perdone su bendita madre. Pero por eso precisamente tiene que salvarlo. Porque comparten madre. Prepara los caballos. Sé donde vive uno de los mercaderes que secuestró al niño. Y voy a por él. ¡No! Perdóneme, pero no. Prepara los caballos, sí. Pero para ir a salvar al comisario... No puede usted dejarle morir, amo. Ya me has oído, Saturno. Escúcheme usted a mí. Sálvelo. Sálvelo, amo, por Dios. Y que luego sufra él un calvario siendo un poscrito. Mandé una carta a Roma. Al Santo Padre. ¿De qué estáis hablando? Al Papa Alejandro le va a encantar saber quién es usted. Y la vergüenza que supone para la Iglesia. Le sube expectativa al pontificato. Solo finite, cardenal. Maldito bastardo. Sufrirás hasta el final. Vas a morir emparedado. ¿Qué ocurre? Y van a atacar, la majestad. No salgan. Arad. Reconozco. ¡Vamos! Gonzalo, ¿estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos, se encuentra usted bien! Sí, exacto. Señorita, perdona que sea tan bruto, pero... Pero se puede saber qué cojones pinta usted con la reina de las Españas. Esta es la carta más difícil que jamás he escrito. Sé quién eres, Gonzalo de Montalvo. Mi hermano. Como que su hermano. Como que su hermano. Cuando éramos niños juré cuidarte, protegerte, pero la crueldad de los hombres nos separó. La vida no es como uno espera. Me hubiera gustado verte crecer, sentirme orgulloso de cada paso que dieras, ser una familia. Y me convertí en el asesino de tu esposa. Ahora que estoy a punto de morir, sé que jamás tendré tu perdón. Solo espero que mi muerte traiga la paz que te mereces. Lo siento. Hermano. Ay, Dios mío, amo, que es su hermano, sabe. Sabe que es su hermano y le pide perdón. Qué mala. Amo, que es su hermano. Que ya sabemos que no es Góngora. Pero, pero por Dios, que le está pidiendo perdón, que está a punto de morir, amo. Solo quiero que sufra como sufrió mi mujer. ¿Pero se está usted oyendo? Que el odio le está cambiando, le está pudriendo. Que usted es un hombre piadoso, un hombre bueno. Eres un niñato egoísta, ¿me oyes? Pero tú has pensado en tu padre, en tu tía, en mí. Que tú te mueres, pero nosotros nos quedamos ahí llorándote. Que me dejes en paz. ¿Quién te has creído que eres? Eres un criado, Saturn, mi criado. Soy un criado, sí. Un criado que te ha visto crecer. Y que te quiere. Así en que tiras para la casa. ¿No me has oído? Que te muevas, Alonso. Contigo quería hablar yo, hijo de Satanás. No quiero que vuelvas a acercarte a Alonso, ¿me oyes? Voy a salvar al comisario de una forma u otra. Si no me ayudaron, solo eras tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!